Buscan mejorar la salud de niños con parálisis cerebral, retraso global y de desarrollo, síndrome de Asperger, autismo e hidrocefalia, labor que inició desde 1937. Este edificio se crea para las secuelas de la polio, erradicándose la polio, obviamente aquí en México, más no a nivel mundial, empezamos, lo retoma el Club Rotario Puebla C. El Club Rotario lo que hace es llenar lo que es la capacidad con los niños discapacitados y apoyarlos en la parte de fisioterapia. Llegan a nosotros y les hacemos una evaluación para ver el nivel madurativo que tienen. En función de eso tenemos tres niveles, el primer nivel es el de estimulación temprana, el segundo nivel es el nivel intermedio, en donde también se les da la parte escolarizada y el último nivel es el de los talleres ocupacionales. Ahí ellos ya los capacitamos para que salgan a un trabajo. Lenguaje, ocupacional, aprendizaje, habilidades del pensamiento para reforzar la memoria, atención, percepción, son algunas terapias que les imparten en esta fundación para darle una mejor calidad de vida a todos los pequeños. Trabajamos con ellos en su coordinación, en volver o tratar de ayudarlos a regresar a hacer sus actividades de la vida diaria. Todos los días los motivan a conseguir sus propios objetivos. Me enamoré de estos niños y hacemos una clase ocupacional que les ayuda en muchos aspectos. Tenemos jóvenes, también nosotros después vendemos esa pizza, la tratamos de vender aquí en el centro a pacientes, a trabajadores, y con eso los jóvenes reciben un pequeño salario. Esta labor altruista llena a cada uno de los integrantes de la familia Rotaria de rehabilitación. Con imágenes de Fernando García, para Meganoticias, Sara y Mancilla. Con imágenes de Fernando García, para Meganoticias, Sara y Mancilla.